Hola bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pesteana y les cuento Reggaeton Be Gone es el nombre de la ingeniosa máquina hecha por Ronnie Bandini el programador, músico y escritor argentino de 49 años creó un dispositivo impulsado por inteligencia artificial que cuando escucha reggaeton en el parlante de los vecinos manda una interferencia al bluetooth los medios locales lo han llamado héroe y otros muchos merecedor del premio nobel de la paz, el aparato está inspirado en el viejo tv be gone que funcionaba entonces para apagar molestos televisores en bares y restaurantes el reconocimiento de la música se hace con inteligencia artificial específicamente machine learning, su invento utiliza componentes de bajo costo y software de código abierto para reconocer patrones sonoros e interferir la señal enviada a bocinas bluetooth, el reggaeton be gone reconoce miles de canciones del género, el aparato monitorea la canción que está sonando y la compara con un modelo de inteligencia artificial para detectar si pertenece al género del reggaeton, explicó el argentino y si la máquina determina que la música es reggaeton intenta atacar al parlante bluetooth de donde viene esa música con el fin de en el mejor de los casos desconectar la bocina o por lo menos interferir la escucha, supongamos que vives en un departamento pequeño y se te mudó alguien anteayer que escucha todo el día reggaeton y escuchas los graves de los parlantes, el bajo te pega en la pared, quieres tomarte una siesta porque trabajaste toda la noche, reggaeton be gone es para ti, pared de por medio el dispositivo no llegó a desconectar su parlante pero generó suficientes interferencias al punto en el que el vecino cambió la ubicación, definitivamente no es un éxito pero tampoco una derrota, explica Ronnie Bandini en su blog de medium, descargué canciones representativas del estilo, las pasé a mono, bajé la resolución a 16 kilohertz, hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y un algoritmo de clasificación, finalmente exporté el modelo entrenado con extensión punto aim para linux bajo procesador ARM, explicó el inventor que consiguió un raspberry pi 3, una pantalla oled 128 x 32 y un push button para armar su máquina, antes de que me digan algo al respecto entiendo que interferir los parlantes de un vecino podría ser ilegal pero por otro lado escuchar reggaeton todos los días a las 9 de la mañana definitivamente debería ser ilegal, dijo Ronnie Bandini. Para más información interesante tecnológica como esta te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, también puedes dejar tu opinión acerca de este interesante invento en los comentarios y un gran me gusta en el vídeo nos ayudaría a seguir creando contenido como este, yo soy Adolfo Pestana esto es hormiga tv y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.